MÚSICA 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 Cuando te encuentres sobre su vientre estar parado Te tomo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed